... Respecto de las apreciaciones del concejal preopinante de que la plata de que no agarra a Viedma se le llevan para otro lado. Yo espero que no sea así, concejal. Que como usted dice, el Intendente Fulke se ponga a gestionar de una vez por todas para nuestra ciudad sin necesidad de poner en riesgo para eso, para 30 cuadras de asfalto, nuestra coparticipación municipal. Una coparticipación que no tiene ningún tipo de injerencia en el tema del dólar, porque no somos ni municipio petrolero ni turístico internacional. De los 22 municipios que ya presentaron obras para el Plan Castelo, solo 4 pidieron endeudamiento en dólares. Y no tiene que ver con que tengan saneado o no su economía. Porque uno de los municipios más endeudados de esta provincia es San Carlos de Bariloche, que continúa en la misma tesitura pidiendo 2 millones y medio de dólares, que ahora está analizando si los va a tomar o no, porque la verdad que por ahí se dio cuenta de que era una locura. No tiene que ver, el municipio de general con eso es un municipio absolutamente saneado y no toma la deuda. Los municipios gestionan asfalto y obra pública sin poner en riesgo las finanzas presentes y futuras de la municipalidad. Los municipios gestionan asfalto y obra pública sin esperar que la provincia y un imponderable como la renegociación de los contratos petroleros o la extensión de 20 años en la licencia del casino, o el mega endeudamiento en dólares del gobernador Alberto Beretilnek vengan a decirle lo que tiene que hacer con su ciudad. Los municipios gestionan permanentemente y para poner de ejemplo un municipio que es del mismo signo político que el Intendente Fulkes, Tortorielo está inaugurando 20 cuadras de asfalto, de 60 en total, con financiamiento nacional, un financiamiento en pesos, un financiamiento beneficioso para una ciudad como Cipolletti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!